Te invito a seguir al canal tanto en Facebook como en Instagram. Los enlaces a ambas plataformas estarán en la descripción de este video. Hola futboleros. Como saben la Conmebol sufrió un duro golpe con la noticia de que los invitados a la Copa América, Qatar, y Australia, al final no participarán en el torneo. Y la verdad es algo que lastima mucho, ya que, luego de mucho tiempo, se probaría un nuevo formato en la Copa, y además, sería una gran publicidad tener como invitado, a nada más y nada menos que la próxima anfitriona al mundial. En fin, esta noticia trajo consigo muchos rumores acerca de que México y Estados Unidos serían los invitados y demás. Pero según se dijo, la Copa no traerá a ningún otro invitado, por lo cual, se llegó a plantear un posible cambio de formato. Por ello en este video, daré a conocer 3 formatos, que desde mi punto de vista, podrían ser los esenciales para este gran cambio, en cuanto al número de representantes. Primer formato. Esta primera opción, es bastante similar al formato que se tiene previsto utilizar en este torneo. Los 10 países, se dividen en 2 zonas. La zona sur, que corresponde a la Argentina, y la norte, que corresponde a Colombia. Se jugaría a todos contra todos, y en vez de que una selección quede libre en cada fecha, se podría jugar un intersonal. Es decir, si en la primera fecha quedan libres Paraguay, de la zona sur, y Perú, de la zona norte, estas selecciones disputan un partido entre sí. Esto puede parecer una gran opción, pero hay un gran problema. Como dije anteriormente, estas zonas están divididos por regiones, lo que haría que una selección, deba de viajar a otro país para disputar el encuentro, y esto es algo que fatiga demasiado a los jugadores. Lo más lógico podría ser que se juegue la primera ronda en un país, y la fase final en el otro. Porque claro, una vez que se disputen todos los partidos de cada grupo, los 4 primeros de cada zona, avanzarían a los cuartos de final, para seguir con las semis, y la final. Como dije, esta opción es bastante convincente, pero a la vez muy imposible. Por ello dejo a cargo de ustedes para que me digan en los comentarios, que opción les parece la adecuada. Segundo formato Aquí nuevamente, todo iniciaría con los grupos de la zona sur y norte. Se jugarían partidos de todos contra todos, y en cada fecha, una selección quedaría libre. La diferencia de este formato y el anterior sería que, aquí los primeros de los dos grupos, avanzarían directamente a la semifinal, mientras que el segundo y tercero de cada grupo, pasaría a cuartos de final. Como ven en pantalla, supongamos que Argentina y Colombia ganan sus respectivas zonas. Esto les otorga el acceso directo a la semi, mientras que el segundo de la zona sur, deberá enfrentar al tercero de la zona norte, y viceversa. Luego los ganadores de los partidos de cuartos, pasarían y serían los rivales de Argentina, y Colombia. Luego obviamente se vendría la gran final. Este formato si es mucho más sencillo, y no implicaría muchos viajes para las selecciones. Tercer formato Aquí nuevamente, la primera ronda sería con los grupos de zona sur y norte, todos contra todos, donde otra vez una selección quedaría libre por fecha. Aquí la diferencia sería que, los tres primeros de cada grupo, avanzarían a la segunda ronda, donde se haría un sorteo, y se conformaría dos grupos de tres integrantes. Como ven en pantalla, en la zona sur, por ejemplo, estaría en Argentina, que sería la ganadora de su grupo. Brasil, que terminaría como segundo, y Uruguay como tercero. En la zona norte lo mismo, pero con diferentes selecciones. Como dije, estos grupos se pueden sortear luego de terminada la primera fase, y ubicando a las selecciones por sus respectivas posiciones, conseguidas en sus respectivos grupos. Luego en esta fase, nuevamente se disputarían partidos de todos contra todos, donde una selección quedaría libre por fecha. Luego de esto, el primero de la zona sur, y el primero de la zona norte, disputarían la gran final del torneo. Este formato la verdad, cumple las exigencias que la Conmebol quiere en esta nueva etapa de la copa, por lo que solo queda esperar que opinas tu en los comentarios con respecto a este tercer formato. Hablando de exigencias, si comparamos los máximos partidos que deberían disputar cada selección para ser campeón, vemos que el primer formato, tiene la mayor cantidad de partidos. En el tercer formato se debería disputar 7 partidos, y en el segundo, tan solo 6 juegos. De esta manera finalizamos con este video, de lo que podría ser este hipotético cambio de formato en la Copa América 2021. Como siempre te digo, no olvides de suscribirte al canal, y dejar tu me gusta, hasta la próxima.